Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Giselle Mueces Podcast, donde van a encontrar consejos, ciencia y sobre todo motivación para ser mejores en cada una de las áreas de sus vidas, en compañía de los mejores profesionales que podemos tener aquí en República Dominicana y a manera internacional. Con nosotros aquí, wow, a petición, realmente ha sido difícil conseguir esta figura y aquí la tenemos nuevamente en Giselle Mueces Podcast. A ver, ¿cómo le dicen? Le dicen Thanos, le dicen Thor, hay tantos nombres por ahí, pero bueno, yo le digo Rose. Juan José Rosselló Blanco, nutricionista, bioquímico, coach y juez de la IFBB, ¿verdad que sí? Así es, sí. Fiera, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Por fin, caramba, qué bueno que volviste. No, porque no quería. No te creo mucho, estás muy cotizado, pero nada, ¿qué vamos a hacer? No, jamás, jamás. Tú sabes, trabajo, trabajo. He creado un monstruo, parece. No, trabajo, trabajo. Rose, bienvenido de nuevo. La verdad es que la respuesta de los amigos en Instagram, en Spotify, en TikTok, en YouTube, de estas colaboraciones que tenemos contigo han sido excelentes. A las personas les fascina cómo comunicas, la forma en que enseñas y sobre todo que se nota que estás en dominio de lo que hablas y que está basado en ciencia, porque estamos tan bombardeados con tantas informaciones, tantos fitfluencers, tantas sandeces, que al final lo que hacen es perjudicarnos en vez de ayudarnos. No, realmente agradecido con tus seguidores que así lo consideren. Eso es un olor. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo a las chicas que me lo han pedido, porque dicen que sin esa voz no se concentran, que sin esa barba no les entra bien la información. Entonces, yo quiero ayudarlos. Aquí tenemos a Rose y yo. Rose, para los que no nos están viendo en YouTube, vayan, perdón, los que están escuchando por Spotify, vayan a YouTube para que vean la barba de Rose y yo, para que entiendan de qué estamos hablando, que es realmente algo épico. Ya tú sabes. Realmente. No, no, gracias. Rose, y tú tenías la barbita corta y te la alargaste en estos días como, ¿qué tú te pones? Porque tú... Pues la corté a finales de junio, para descansar un poquito. Los productos que yo creé, los mismos productos míos, que se llaman Atropos, que ya pronto lo voy a lanzar al mercado. Qué chulo. ¿En cuáles plataformas? Para el cuidado masculino, en fase inicial, para que no se me pongan bravas las chicas. La fase inicial son los productos masculinos, que son más fáciles de formular, somos más simples que ustedes. Y ya en una segunda fase, en Atropos, vamos a sacar una línea alterna, quizás sea como las valquirias o las escuderas, algo así, con temática vikinga, guerrera. Para las chicas. Ya para las chicas, pero esa es la segunda fase. En la fase inicial es grooming, como le dicen los gringos, cuidado masculino. Barba, el cabello, el tatuaje. Bueno, el tatuaje puede ser de mujer también, es neutro. Es para cuidar del tatuaje y la piel, mujer y hombre. Del área tatuada. Y en el caso, por ejemplo, de la barba, ahí es para lo que es que crezca y se mantenga suave. La tuya está bien suave. Sí, pero ahí también hay muchos mitos. Porque te venden, la barba usa aceites. El folículo de la barba se nutre de agua y aceites. Bien, ácidos grasos. Y anda diciendo, ¿este aceite es para el crecimiento? No exactamente. Exactamente. El aceite no te lo hace crecer. Lo que pasa es que te la nutre. Y un folículo nutrido crece más fácil y crece más rápido. Y después la nutrición, tampoco hidratan. Se dice hidratación, el agua no es, perdón, el aceite no es agua, no hidrata. El aceite atrapa el agua. O sea, lo que hace es que humecta. Como atrapa el agua, el agua te lo hidrata. O sea, que se puede usar aceite en la piel directamente en el folículo. Exacto. Para alimentarlo. Entonces, al estar alimentado, el folículo, el vello crece lo más rápido que puede, que te permite tu genética, y crece suave, crece sano. Pero no es que el aceite estimule el crecimiento, como te lo quieren vender. Ok. ¿Y es un aceite para colocártelo todos los días, o es como un tratamiento? Todos los días. Yo traté, yo tengo ya un tiempo largo formulándolo, que sea lo más similar al aceite que produce la piel. Lo más similar posible. O sea, que eso en el cabello de la mujer debe ser un escándalo. Sí, puede ser. Incluso, también, que no interfiera con los receptores de ADHT en la barba. Porque la ADHT ayuda con el crecimiento. La ADHT, la testosterona. Que es algo ya, la parte hormonal, digamos, del crecimiento. No que le estimule. Ojo, es un mito. Que no interfiera, que es diferente. La deja hacer su función para que estimule el crecimiento. Libre. Ok. Y también, el perfume que tiene no es del simple. Porque eso viene por grados. El perfume, la fragancia que tiene es de grado de perfumería de alta gama. Todo es premium. Para que tenga buen olor. El perfume, claro. O sea, esa barba, el descuido, eso no se usa. No. Que se vea toda reseca y toda apajonuda. No, no, eso es un mito. La gente dice, mira qué barba, eso es descuido. Al revés, tener la barba larga requiere mucho más cuidados. O sea, que en tu caso es como tener el pelo largo en las mujeres. Exactamente. Tratamiento y cuidado. Wow. Se invierte tiempo. Pero te digo, vale la pena. Porque en estos días subí un material tuyo sin barba y tuve muchas quejas. Así que realmente debes tratar de seguir con ello. Empezando por mi sobrinito. Sí. Por el primero que se me quejó, ya tú sabes. Tu sobrehijo. Rosé, los productos Atropos, ¿a partir de cuándo los podemos adquirir? Ya a finales de diciembre van a estar en el mercado. Ay, qué chulo. ¿Lo vas a tener en plataformas digitales o lo vas a tener en tiendas? Yo sí, plataformas digitales, una tienda digital, va a haber servicio a domicilio. Ya luego, más adelante, el negocio te va hablando. Usted dice, mira, ahora necesito un local físico, ahora necesito que me agregues esto. Y va a tener todo. El shampoo, condition, como si fuera el cabello. Shampoo, acondicionador, aceite, butter. En las mujeres quizás no usan. No sé si usan el butter, creo que sí. Pero hay butter en la barba, es como un leading. Sí, es una cerita. Exacto, que se ponen para dormir. Para que no te amanezca disparada y dura la barba. Y también bálsamo y la cera, porque cuando está creciendo, que al principio ya te paran los pelitos. Así que por eso muchos hombres se desesperan en esa fase de crecimiento. Porque les lastima. Les lastima, lastima a él y a la mujer y se ve fea, se ve como bajo nudo. Entonces tú te pones la cera o el bálsamo y tú la controlas con el cepillo. Wow, pero qué chulo. Creo que voy a usar eso yo en el cabello, porque suena que me puede ir bien. Sí, sí, sí. Bueno, Atropos, para más información, ahí en tus redes sociales me imagino que estarás poniendo todo de inmediato en arroba, perdón, arroba jroselloblanco. Rosé, bueno, pasando de Atropos, que es esa línea de las barbas que luego va para las Valkirias, nosotras, para nuestro cabello. Así es. Hay, ¿qué te digo? Una cantidad de preguntas que no nos va a dar el tiempo en lo que tenemos ya pautado, porque es que es mucho. Y qué bueno, porque así descansamos de Yailin y de todas esas cosas. Es bueno ya de... Tú vas a tener que explicarme eso, pero está bien. De practicar. Sonó gracioso. Aunque tú no quieras, tú te enteras. Pero bueno, anyway. Pero no a fondo, ¿no? Por arribita, como que algo de lejos. Obligado. Sí. Pero bueno, llegó la hora de desintoxicarse de Yailin y de Ma y de Crazy. Bueno. Rosé, muchas preguntas. Ayer publiqué un post de qué quieren que te pregunten en esta grabación. Vamos a iniciar con los suplementos, si te parece bien. ¿Cuáles son los que funcionan y cuáles debemos tirar a la basura? Así que puedes, con toda tranquilidad, acabar con la industria. Sí, eso es muy buena pregunta. Fíjate que aquí hay dos categorías. Los que funcionan para la salud y los que funcionan para el desempeño. Ok. Y muchas veces se unen. Porque hay suplementos que funcionan para el desempeño, pero que te benefician en la salud. Y otras veces, si tú tienes un desbalance de un nutriente, tu desempeño va a sufrir. O sea, que no son suplementos para aumentar el desempeño, pero su falta te lo afecta. O sea, que deberían ser para las dos cosas todos los suplementos. No todos, pero una gran mayoría de los que funcionan. Entonces, la evidencia científica con los suplementos se clasifica, de este lado del charco, como decimos, en América entera, se le ponen letras. Evidencia A, evidencia B, evidencia C. En Europa, el continente europeo, se utiliza el mismo sistema, pero con letras romanas. ¿Y qué viene siendo? Digo, perdón, con números romanos. ¿Qué viene siendo esa clasificación? Entonces, lo que dice clasificación A es que tienen una evidencia contundente, que no hay duda de que funcionan. Clasificación A no llegan a 10 suplementos. ¡Guau! D, algo que vi que subiste en tus redes, hay 55 mil. 55 mil, más o menos. Eso sigue subiendo constantemente. Cuando yo lo dije, habían 55 mil. En ese momento. Clasificación B hay más. ¿Qué es clasificación B? Que sí tiene evidencia de que funcionan, pero en determinadas circunstancias y personas, y la evidencia no es contundente todavía. Falta investigación. Como la rodiola, por ejemplo. La rodiola, sí. Tiene muy buena evidencia, pero no A todavía. Y clasificación E es que la evidencia es contradictoria todavía. Existe, pero la C, clasificación C. Existe la evidencia, pero todavía es contradictoria. Si es contradictoria, es que no la hay. No, te voy a explicar qué pasa. Depende de los sujetos que tú estudiaste. Ese es el problema. Por ejemplo, nosotros tenemos genéticamente unas pequeñas mutaciones no dañinas que se llaman polimorfismos. Polimorfismos. Por ejemplo, un polimorfismo típico que todo el mundo puede ver, el ojo azul, los ojos azules. Es un polimorfismo de los ojos oscuros. Los ojos, por ejemplo, la persona pelirroja de genética, no teñido. Un polimorfismo. El albino. También. Entonces, ¿qué pasa? Esos polimorfismos también ocurren en el área que metaboliza las sustancias. Se llaman citocromos. Citocromos P450, para ser más exacto y el que lo quiere investigar. Esos metabolizan las sustancias. Metabolizan las sustancias ahí en tu hígado. Citocromos, una familia enorme. Se agrupan así. ¿Qué pasa? Hay personas que por genética, dependiendo de la sustancia, tienen un citocromo que la metaboliza rápido, muy rápido. La saca de su cuerpo muy rápido. Y otras personas que por genética la metabolizan lento. Se la acumula en el cuerpo. Entonces, digamos que yo estudio a seis individuos nada más. Y resulta que esos seis son metabolizadores rápidos de la sustancia que yo voy a estudiar. Te va a arrojar ese resultado, obviamente. Me va a arrojar el resultado de que no le hizo ni fu ni fa. Entonces, otro individuo, en otra laboratoria, estudia a seis individuos, metabolizadores lentos. Y se le acumula la sustancia. Le da todos los efectos adversos. Y como se le acumula la sustancia, es posible también que los beneficio a las dos cosas. Entonces, se publican resultados contradictorios porque fue en distintas poblaciones. ¿Y ahí qué se hace, entonces? Entonces, no se dice, no, no funciona, no, no sirve. Si no, clasificación C, falta investigación. Falta más puntos de data. Es decir, más sujetos a aumentar las personas. O sea, que son estudios pequeños. Son pequeños, exacto. Entonces, aclarado eso, clasificación A, la creatina, por ejemplo. Sí. La evidencia es extraordinaria. Y todavía, Rosselló, me hablan que no, porque eso hace daño a los riñones. Porque lo confunden con creatinina. Exactamente. Ahí estamos en el asunto. Exacto, porque no saben de lo que están hablando. La proteína, sobre todo la whey. Hemos hablado mucho de eso. Y obviamente lo que construye la proteína, que son los aminoácidos. La cafeína. Los aminoácidos, ¿te refieres a los en polvo y pastillas? Sí. Los BCAA o EAA. Los esenciales, todos. Ok. Porque los BCAA son tres de los esenciales, faltan seis. Ajá. Bien. Los BCAA dan clasificación B. Mmm. Depende del contexto. Ok. Eh. Para que tú veas. O sea, tú tienes que saber y educarte que la cafeína está en clasificación A. Aumenta el desempeño, reduce la fatiga, etc. La betalanina está en clasificación A. ¿Cuál es ese? La betalanina. Nosotros tenemos una sustancia en el músculo que se llama carnosina. Ajá. Cuando estamos entrenando que sentimos esa quemazón, la carnosina ayuda a reducir esa quemazón. O sea, el pH. Se va acidificando el músculo y luego la carnosina ayuda a que baje el pH. Por eso tienes que parar y descansar. La betalanina ayuda a que tú hagas esa función más rápido con la carnosina. Y se comercializa con ese mismo nombre. Betalanina. Exactamente. Por tanto, retrasa la aparición de la fatiga. Ok. Y también te recupera más rápido en esos segundos que estás descansando. Te da mejor performance. Exacto. El deep root, que es la raíz de la remolacha. Ajá. Para también performance. Eleva la producción del gas óxido nítrico. O sea, que te da potencia. Y el óxido nítrico, vasodilatador, ensancha las circulas. Vienen las arterias, te llega más sangre, más oxígeno, más nutrientes al músculo, etc. El beat root, entonces, como suplemento solo, casi no lo he visto. ¿Sería usarlo en algún compuesto de suplemento? Sí, tú puedes usarlo directamente a la remolacha, concentrarla, hacer el jugo, etc. O lo compras como un suplemento. Viene en cápsulas y viene en polvo. Se llama beat root. Ok. 500 miligramos es la dosis. Eso, obviamente, es para el entrenamiento, intra-workout. Sí. Y en el caso de lo que mencionaste ahora mismo, para eso mismo, el óxido nítrico, que se vende bastante. Sí. Ahí también hay un mito. Dame un óxido nítrico, te dicen. Tú no puedes comprar óxido nítrico directamente. Eso es un gas que produces tú internamente. Oh, y entonces. Lo que tú compras son sustancias que te lo elevan cuando tú lo ingieres. Por ejemplo, la citrulina, que a su vez se transforma en arginina, y la arginina a su vez se transforma en óxido nítrico. Oh, ya. ¿Entiendes? O sea, son precursores del óxido nítrico. Pero como tú le explicas a una persona desconocedora, mira, ahí no hay óxido nítrico. Es un precursor. Entonces, tú tienes que decirle, ¿qué es un precursor? Explicarle. Mira, la sustancia, o sea, es más larga la explicación. ¿Entiendes? Y tú estás comiendo paciencia. Un óxido nítrico. Y ya. Mira, un óxido nítrico. Mira, como dice uno de los oyentes. No, él viene cada día con menos anestesia. Yo así mismo. Menos anestesia. Entonces, Rosy, hablamos de la creatina. Y de verdad, el tema de la creatinina, no hay descanso porque hay demasiada confusión y hay muy poca información. ¿Qué es una y qué es otra? Para que podamos decir. Mira, te voy a explicar. La persona que entrena. Ojo, estamos hablando de la persona que entrena aquí. Porque hubo uno que me escribió por DM. No, que qué es diabético. Yo estaba hablando de personas sanas. Sanas. Tienen que saber lo que yo estoy hablando. Y si yo estoy hablando de un diabético, menciono al diabético. Entonces, aclarado eso. Esto es una persona sana que no tiene daños renal y nadie está entrenando. Cuando tú entrenas, la demanda de energía aumenta. Obviamente, estás gastando energía, ¿verdad que sí? Esa energía se llama ATP. Adenosina trifosfato. ¿Cómo tienes acceso a esa energía? Rompiendo sus enlaces químicos. Tienes que cortarlo como una tijerita. ¿Y eso se hace? Con una sustancia que se llama creatina, quinaza. Por eso es que la creatina nos da mayor energía. Entonces, tú utilizas más la sustancia para tener más acceso a ese ATP. En tus músculos, por supuesto, se te eleva en la sangre. Tú vas al laboratorio, después de entrenar, te mide la creatina y te da un falso positivo. Porque ha estado involucrada en un proceso. En un proceso de uso extra de energía entrenando. Fuera de lo normal, para lo que es un sedentario. Exacto. No es lo mismo un sedentario que una persona que entrena. ¿Entiendes? Mira, tiene problemas de riñones. No, no, espérate. Un buen médico va a explorar más. Porque la creatina elevada puede ser por muchísimos factores. Estoy mencionando uno del ejercicio. Puede ser deshidratación de ese día, etc. Hasta estrés. Hasta estrés. Entonces, un buen médico, nefrólogo, va a investigar más. Va a profundizar más. Vamos a ver por qué te salió elevada. No te va a determinar si tiene daño general. Así a priori, tan fácil. Pero creatinina y creatina no es lo mismo. No, creatina, la fosfocreatina, es el sistema de energía con ATP que tenemos los seres humanos. Que se gasta más rápido, pero genera mucho más potencia inmediata. Se gasta en segundos, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Es decir, si tú tienes ATP y lo rompes y lo utilizas, ahora te queda ADP. Adenosina trifosfato te dona un fosfato. Le quedan dos. Ahora se llama adenosina difosfato. Y tu cuerpo tiene que reciclarla otra vez a ATP. Para volver a hacer trifosfato, le falta un fosfato. Entonces necesita... Y la fosfocreatina se lo dona. Mira el fosfato, toma. Y tú lo reciclas más rápido, ese ATP. Esto que tú dices es para el ejercicio. Pero creatina también se usa para personas que no hacen ejercicio. O para un momento que no estemos haciendo actividad física. Y ya en ese sentido, por lo que te decía de la salud. Se ha visto que es protector neuronal. Todo el sistema neuronal te lo protege. Protege el cerebro. Protector cerebral. Hay cierta evidencia todavía en clase B de que mujeres no se han encontrado lo mismo en hombres. Le ayuda a subir la libido. ¿Cómo? Sí, o sea... Tengo que beber de eso. Sí, y también reduce a nivel seguro, ojo, una proteína que se llama miostatina. La miostatina viene de músculo, estatina de estático, inhibe el crecimiento muscular. ¿Inhibe? Lo inhibe. Las pesas reducen la miostatina. Tras cada sesión de entrenamiento te la reduce varias horas. Entrenar con pesas. O sea, facilita el crecimiento muscular. La creatina también. ¿Y eso es positivo? A niveles pequeños, poquitos. Pero, ¿qué pasa? Hay un péctido, un fármaco, para no confundir las cosas, se llama foliestatina, que lo inhibe totalmente. En el cuerpo entero y durante horas. Tú dirás, fenomenal, me va a hacer crecer el músculo. No. El corazón es un músculo. También ahí puede haberse afectado. En los intestinos, el sistema digestivo y musculatura también. Exacto. O sea, la miostatina es para tener balance, para que no te crezcan los músculos más de lo que deben. Más de los requisitos. En todos los animales que se le ha inhibido la miostatina, que tú lo puedes buscar cualquiera en internet, inhibición de la miostatina va a parecer un animal monstruoso que parece físico-culturista, mueren del corazón. Porque tiene un crecimiento completo. Completo. Que es diferente al de la creatina y las pesas, que te inhibe la miostatina ligeramente en el músculo que tú entrenaste, las pesas, y la creatina en tu masa muscular sin afectar al corazón. Ok. Que es otro mito. Mira, es peligrosa para el corazón porque inhibe la miostatina. No. Masa muscular. Músculo esquelético. Ok. O sea, que te lleva... Diferente a la foliestatina. Dentro de lo que buscamos de aumento de masa muscular nos lleva a una homeostasis dentro de ese mismo proceso que queremos. Exacto. Por ejemplo, tú fuiste a entrenar glúteos hoy. Entrenar el glúteo directamente no solamente eleva la síntesis proteica en ese glúteo para que haya más anabolismo, más crecimiento, sino que reduce la proteína miostatina para facilitar ese crecimiento. Momentáneamente. Digamos, tres días, dos días. Depende. La creatina también. Pero, sin embargo, si tú te inyectas foliestatina, tú la estás inhibiendo constantemente en todo el cuerpo. Y ahí viene el daño, entonces. En el corazón, etcétera, para no confundir una cosa con la otra. Tú que lo mencionas es porque se hace, ¿no? Claro que se hace. En la foliestatina se está abusando muchísimo. Qué locura. La creatina me llamó la atención también, Rose, por el tema del Alzheimer, que cada vez se está viendo más frecuente en personas más jóvenes, y que ayuda a prevenir Alzheimer. Sí, ojo, qué bueno que tú aclares. Ayuda a prevenir, no lo cura. Prevenir, no curar. Porque ya andan algunas gente desageradas utilizando esa evidencia y tergiversándola. La creatina cura el Alzheimer, cura el Parkinson. No, ayuda a prevenir, que es muy diferente. O sea, que hay que tomarlo antes de que llegue el caso. Exacto, como preventivo, conjuntamente con actividad física y una vida lo más sana que tú puedas. También leí, me mandaste un artículo larguísimo, interesantísimo. ¿Temas de depresión? Sí. Ayuda. Sí, también hay, porque acuérdate que la depresión tiene mucho que ver con el cerebro. Está en el cerebro y como es un protector neuronal, también ayuda. Y además los niveles de energía cuando estás depresivo empiezan a caer y como te ayuda con la producción de energía. O sea, que realmente ese es el suplemento mágico. Aparte de la proteína, que obviamente es un macronutriente, nada le llega ni a los tubillos a la creatina. Vamos a conocer un poquito de ti en cuanto a eso. Creatina, proteína, esos son tus suplementos que tú usas a nivel personal. No, ahora mismo yo solamente tomo creatina y un multivitamínico mineral y omega 3, más nada. Ahora cuando yo practicaba físico-culturismo, que estaba enorme en aquella época, ¿te acuerdas? Yo utilizaba otros suplementos, incluso algunos que no funcionaban. Pero como no se sabía en esa época, yo lo utilizaba. A veces el placebo funciona. Claro, no, siempre funciona el placebo, pero menos que algo real. Exacto. Yo lo utilizaba hasta cuando yo empecé a ver, no, pero mira, ya se descubrió que esto no es para afuera. Me ahorro dinero y tiempo, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, no hay ninguna vergüenza con estar errado. Eso sí es verdad. Saberlo reconocer. Claro. La gente cree, no, yo no voy a darme, lo vas a torcer. Oye, cuando la ciencia te lo tuerce, tienes que decir, sí, estaba errado. No hay ninguna vergüenza en eso, así funciona la ciencia. Esa es grandeza realmente. Yo tomaba muchísimas veces doblea. Incluso lo enseñaba en mis cursos. Y ya no. Porque la evidencia que había, la clasificación B era la mejor que teníamos. Y después que empezó a surgir la evidencia de que ellos tres solos no hacen la gran cosa, yo empecé a decir en los cursos, miren, estás pasando esto y esto, se descubrió esto y esto, y mejor los nueve por esto y esto y esto. Que son el EAA. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que los BCAA son inservibles. ¿Los BCAA? No. Tienen algo. Siendo el contexto. Contexto. Digamos, estás controlando calorías. Y tú quieres que esa comida sea lo más anabólica posible. Pero esa comida tiene todos los aminoácidos ya. La comida. La comida como tal. Pero le falta leucina, que es el aminoácido que activa el anabolismo. Y lo vas a tener en el BCAA. El BCAA te da mucha dosis de leucina. Entonces tú dices, déjame mezclar esta comida con el BCAA para elevarle a la leucina para que sea más anabólica sin necesidad de agregar más calorías. Ya. Pero no pensando. Clasificación B, contexto. ¿Entiendes? Usos, vamos a decir. El uso que le den. El uso. Pero si me lo tomo solo, y es que como anabólico, va a activar el anabolismo, pero se va a detener porque me faltan los otros seis. Ay, Dios mío, cuánto dinero he botado. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. O sea, que esto tú lo descartarías, cero BCAA. No gasten el dinero ahí. Y si vas a comprar aminoácidos, que sean los nueve, que te va a dar los tres BCAA, ya están ahí, más los otros seis. Porque tu músculo para crecer necesita los nueve esenciales. Juntos. Juntos. Tu hígado, para producir los demás aminoácidos no esenciales, como le dicen, el hígado lo fabrica, necesita los esenciales. Es de ahí que le hace transaminación, transforma esos aminoácidos en el otro no esencial que tú necesites. Y si no es en la comida proteína de origen animal, lo conseguimos entonces en esa presentación. Digamos que tú eres vegano. Eso es un tema. Y no quieres hacer esa combinación especial de proteínas para tener todos los aminoácidos ahí. O estás especialmente cansado, andas rápido. Porque para ser vegano hay que ser más cuidadoso con las fuentes proteicas. Saber combinar. Exacto. Tú dices, no, espérate, vamos a agregar aquí la leucina, la SOW, para volver a esa proteína más anabólica. Para. Necesidad de agregar calorías. Para completarla. Para completarla. Contexto. Exacto. Me preguntaron también por DM. Pero te decía, ¿eso está en el EAA o hay otro producto? La proteína en polvo. Proteína en polvo y los eso. La proteína en polvo tiene los 20 aminoácidos. Los 9 esenciales y los otros no esenciales. Lo tiene todos. O sea que en el agua intra-workout, en el termo, con la creatina estamos completos. Si tenemos proteína antes y después. Sí. O antes o después. Ni siquiera necesitas antes y después. Porque eso dura horas trabajando. Exactamente. Se queda. Me preguntaron por DM sobre la creatina, para no me olviden, que qué pasa con el asunto de la carga. Que han leído que si se la carga, que si no la carga. Sí. Sí. Tú me la recomendaste hace un tiempo. Sí. Entonces yo le expliqué, y lo voy a aprovechar aquí por si alguien tiene la duda, que la fase de carga de la creatina no es obligatoria, pero te da resultado más rápido. Ya. Hay una activación ahí. Tú aprovechas los beneficios más rápido. Si tú no haces la carga, tienes que esperar de 21 a 30 días para saturar tus células y ver sus beneficios máximos. Si haces la carga, 5 a 7 días. Ok. ¿Prevemente podemos decir cómo se hace? Ya, claro. Tu peso en kilos, tú lo transformas en kilos primero. Bueno, digamos, yo tengo 140, 70 kilos. Exacto. Lo multiplicas por 0.33. 70 por 0.33. Esa es la constante. Que el otro día dijimos un cálculo aquí al aire y no lo dijimos bien. 70 por 0.33. Exacto. Ok. Ese número que te sale es la dosis de creatina durante 5 a 7 días para la fase de carga. 23 gramos. 23 gramos. Tú lo divides en 4. En 4. 4 dosis. Porque si te lo tomas todo junto, te pueden mandar para el baño. Oh. Atrae agua al intestino y te da diarrea. Pero mira, importante para los estreñidos. Sí. Pero vaya manera de ir al baño. Ah. Entonces, es mejor dividir la dosis porque estás desperdiciando un suplemento costoso. Claro, claro. Entonces, tenemos dosis de 4 días, 5 gramos. 5 gramos. Tú vas a tomar 4 veces al día durante 5 a 7 días. Ya existe tu fase de carga para tu peso. 4 veces al día los 5 gramos. Sí. Puede ser 3 veces al día. Depende. Depende de qué tan sensible sea tu digestión. Hay gente que me dice, yo me lo tomo junto y no me pasa nada. Pues fenomenal. Tú eres de la minoría. Exactamente. Que no significa que esa es la verdad. Exactamente. Entonces, esto es la carga. Luego de ahí bajamos a la parte de mantenimiento. Te quedas con una sola de esas 4 dosis. Exactamente. Que sería cuánto, 5 gramos. 5 gramos, que es la que supuestamente deben traer los suplementos. Exactamente, la mayoría 5 mil miligramos. Exacto. Hay gente que pesa muchísimo, que necesita un poquito más, 6, 7 y hasta 10, pero pesa muchísimo. Bien. Y esto, de por vida, estemos entrenando o no, no importa el momento del día. Exacto. Podemos utilizarlo. Se puede usar de por vida como estilo de vida porque no es un estimulante, no estimula el sistema nervioso, como también he escuchado por ahí. ¿Son estimulantes? No, no es un estimulante, ni tampoco es una hormona. Ni retiene agua. Retiene agua, pero dentro de la célula muscular. Que es algo positivo. Que es positivo, eso es anabolismo. Eso es hidratación. No, lo que te hace ver hinchado es la retención de agua debajo de la piel, el edema, que no es lo que hace la creatina. Una cosa es agua extracelular afuera, te vas a ver pof hinchado y otra cosa es agua intracelular, te vas a ver el músculo lleno y duro. Exacto. Y te estimula el anabolismo. Esta es la que queremos realmente, a nivel estético. Esa es la que queremos. Los esteroides hacen eso también, de hecho. Exactamente. ¿Por qué el esteroide no le tiene miedo? Por eso mismo. Cuando se retiene agua. ¿Pero ese tipo de retención? Retiene agua en dosis mínimas dentro del músculo. Pero si te pasa, empieza a retener agua hasta el celular también. Por eso que tú ves que los que abusan de esteroideos se ven hinchados. Y con la pancita, con cuadritos. Porque retiene agua también fuera de la célula cuando llega a un punto de abuso. Es una inflamación que tiene en general. Exacto. Entonces, creatinina es otra cuestión. Es algo que se produce en nuestro organismo. No tiene nada que ver con este suplemento. No tiene que ver. Lo confunden. Entonces, si nos vamos ya a los que definitivamente no debemos usar o es para otro uso. Por ejemplo, está la glutamina, la L-carnitina, que creo que lo mencionamos también como un famoso quemador. Se gasta mucho dinero en eso. En carnitina tomada, inyectada. Mira, la glutamina es para tu sistema digestivo. No es para anabólica en la masa muscular. Estoy hablando de la oral, de la que se toma. La tomada en polvo, pastilla. O los nutriólogos clínicos que la usan bien travenosa. Es otra cosa. Nutrición clínica. O sea, estoy hablando de la que se toma por la boca. La que se usa en fitness. Sí, no llega. Lo que llega son trazas al hígado. Trazas que ya no te hacen nada. La mayoría se queda tu sistema digestivo con ella. Y qué bueno porque le hace bien. Es buena para el sistema digestivo. Para la flora bacteriana. Pero eso no es sexy para venderla. O te la van a poner sistema digestivo. Te la ponen anticatabólica, estimulante hormona de crecimiento y qué sé yo qué. O sea, esos son inventos, básicamente. Esos son inventos. Para vender el producto. Vuelvo y te digo, clasificación B, el contexto. Tienes problemas digestivos, debilidad digestiva, te conviene la glutamina. Pero hasta en eso tienes que tener claro que si tú tomas, por ejemplo, whey. Cada escudo de whey tiene 4.5 gramos de glutamina. O sea, casi 5 gramos. ¿Y la necesidad del cuerpo humano va más o menos ahí? Cada escudo de whey. Si tú, por ejemplo, estás en un estado catabólico muy fuerte. Por ejemplo, un paciente que tiene daños renal, que está en cama, etcétera. En un triólogo clínico te pone una glutamina intravenosa. De modo parental. Porque tu necesidad de glutamina se dispara a niveles extremos. Pero no la gente entrenando. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a poner glutamina intravenosa en el gimnasio? No, claro que no. Entiendes. Caramba. Y este tema de las etiquetas, entonces, no se revisa en mesca. Pero este tipo está diciendo que esto es anabólico y esto no es anabólico. O sea, yo puedo hacer un producto y ponerle cualquier disparate que yo quiera. Lo que pasa es, hay regulaciones. Hay regulaciones, pero no son tan estrictas como con los fármacos y la comida. Hay muchos huecos legales, como dicen los abogados. O sea, truquitos legales que tú puedes hacer. Que te permiten poner algo. Que te permiten poner algo sin necesidad de ninguna consecuencia. Porque eso no se ha actualizado. Wow. Ese es el problema. Por eso hay que educarse y saber leer las etiquetas. Y ahí es puro engaño el asunto. Lamentablemente. Porque, por ejemplo, si tú lo acusas, ahí dice que es anabólico de la masa muscular. No. Yo lo que quise decir fue anabólico del sistema digestivo. O sea, ayuda. Ya. ¿Entiendes? Ya tumbaste el argumento. Exactamente. Yo no te dije de qué era, pero es anabólico. Yo no te dije de qué era. Tú interpretaste que era la masa muscular. Además, la función de la agrotamina contribuye al anabolismo interno, la endógena, la que tú produces. Entonces, ven cómo utilizan ciertos huecos legales para manipularte la información. La L-carnitina sí nos puede ayudar. ¿Verdad que sí? Depende también. Por ejemplo, el 100% vegano muchas veces aparece con deficiencia de carnitina. ¿Por qué es a través de la carne? Nosotros la producimos internamente, la carnitina. Pero a veces necesitamos un extra. El paciente renal, que los nefrólogos lo saben, pueden aparecer con deficiencia de carnitina, lo cual va a sentir débil y con menos exceso a la energía, etc. Entonces, un paciente renal, carnitina perfecto. Un vegano, carnitina perfecto. Una persona que no es vegana ni es paciente renal, dice que inyectárselo o tomárselo para perder grasa. Y en la barriga también. No. Sí, nos preguntaron de eso. No, y que esto a través de la carne se obtiene, básicamente, de la comida con proteína. Así es. Ok. Bueno, entonces, básicamente, para no irnos con todos los que nos sirven, que parece son muchos más que los que sí sirven, tenemos. Nos vamos con, obviamente, creatina. Nos vamos con los aminoácidos EAA. Y la whey. La whey. El omega que no puede faltar. La caseína, que es otro tipo de proteína. La caseína como proteína aparte. El omega-3. Omega-3. No el fish oil, el aceite de pescado. Sí, eso es omega-3. Ok. Pero también hay algo aquí. Los aceites, los ácidos grasos activos del omega-3, los que tienen todos los estudios de los múltiples beneficios a la salud, que se pueden escribir libros de eso. El EPA y el DHA. Entonces, de nuevo, vuelvo a la etiqueta. Los estudios dicen 3,000 miligramos para aprovechar todos sus beneficios. Entre uno y otro. De EPA y DHA, la suma de los dos. Ok. Y tú vas y compras una etiqueta, dice omega-3, y lees 1,000 miligramos. Y se te olvida leer abajo, donde dice EPA y DHA. Dice 1,000 miligramos de omega-3, sumándolo todo, incluyendo los aceites. Pero quizá abajo dice EPA y DHA, 180 miligramos de un ácido, 120 miligramos del otro, por cápsula. No sirve ese. ¿Cuánto te dio? ¿Cuántas cápsulas vas a tener que tomarte de ese para llegar a los 3,000 miligramos? Más de 6. Y cuidado, calculando así en el aire. O sea, es 3,000 miligramos de EPA y DHA. Ya, entonces tienes que comprar uno que traiga la máxima cantidad posible de esos dos, que te sumen por lo menos cerca a los 3,000. Quizá 2,800 o te pase un poquito, 3,100, 3,200. Para no tener que tomar tantas cápsulas. Tantas cápsulas, porque va a ser muy incómodo para ti. Va a empezar a repetir la olor a pescado y demás. Esos suelen ser un poquito más costosos, pero vale más la pena. Vale la pena. Porque vamos a estar llenando de aceite. Y además te va a durar más tiempo. Exactamente. Porque tú dices, mira este frasco de 120 cápsulas. Sí, pero tienes que tomarte 10 diarias. Exactamente. Entonces. Hay que leer. El asunto al final es leer, que no leemos. Entonces, la rodiola que damos que no hay estudios realmente contundentes. No vale la pena invertir en eso. Hay estudios muy buenos, interesantes, que te ayudan a lidiar con el estrés. Los hay. Pero está en clasificación B, que significa que todavía falta que sean contundentes, que no puedan decir, mira, para todo el mundo, en todas circunstancias. Ya. Pero sí funciona, resulta. Como antiinflamatorio y demás. Básicamente es un adaptógeno. Un adaptógeno, estás muy estresado, te ayuda a lidiar con ese estrés. Al igual que la ashwagandha. Exacto. La ashwagandha tiene evidencia más fuerte. Esta clasificación A está por encima, en seguridad, de que funciona para múltiples cosas que la rodiola. Es hepatotóxica porque una cardióloga mía vio altas mis enzimas hepáticas y me preguntó si estaba tomando alguna hierba. Le dije que ashwagandha puede causar alguna modificación. Lo que debió preguntarte es si tú entrenas con pesas. Volvemos a lo mismo. El que entrena sale con sus enzimas altas. Claro. Por lo mismo, una adaptación. ¿Qué hacen las enzimas hepáticas? Transaminación y diaminación. Metabolismo de los aminoácidos. Estás entrenando. ¿De qué está hecho el músculo? Está hecho de aminoácidos, de proteínas. Tú catabolizas aminoácidos, los reciclas ahí. Con más rapidez. Cuando entrenas, ¿dónde se van a reciclar? En el músculo, ¿no? En tu hígado. Exactamente. Con esas enzimas. ¿Qué hace una persona que entrena también? Aparte de eso, elevar su consumo de proteínas. Claro. Por tanto, ingiere más aminoácidos. ¿Dónde se metabolizan? En el hígado, con esas enzimas. Entonces, ¿qué pasa cuando entrenamos? Que tu cuerpo, para metabolizar esos aminoácidos extras, los reciclados del entrenamiento y los de la dieta, eleva un poquito sus enzimas hepáticas. Porque está trabajando un poco más. Exacto. Tras cada entrenamiento. Es una adaptación fisiológica al ejercicio. Y no es algo que esté, digamos, fuera del parámetro. No. Tú puedes salir fuera del parámetro porque entrenas. Y esos parámetros son en personas normales, naturales, que no entrenan. O tú tienes que durar varios días sin entrenar para que te salga a tu verdadero nivel. Exactamente. Ahora bien, si te sale extraordinariamente alto, que 150, 200, 300. Eso cuando uno se está apoyando. Entonces, ¿qué uno hace? Espérate. Vamos a profundizar. Vamos a ver por qué están así. En ese caso, sí. En ese caso. Igual pasa con la CPK, que casi siempre nos sale muy elevada a lo que entrenamos. Pero es por el daño muscular y por lo que te dije, la utilización de más ATP. Tengo que cortar esa molécula para extraer, perdón, su energía. Exacto. Y necesito más creatina quinaza. Por eso es tan importante que los médicos sean también médicos deportivos. O por lo menos, sí, claro. Por lo menos que si no están manejando esa área, refieran. Exactamente. O consulten. Mira, yo encontré esto. Es un atleta. ¿Hay alguna condición o circunstancia que le provoque que salga por encima de los programas normales? Ah, sí, por esto y esto y esto. Ah, perfectamente seguir profundizando con otra cosa. Exactamente. Poder tener una guía en base a una persona que es... Claro, la interconsulta. Y resultados individuales. Porque es que ese es el asunto. No masificar lo que es la salud. Es muy individual. Rosa, en cuanto a los suplementos, me puse a inventar en estos días con DHEA. Yo creo que tú me dijiste que no me lo bebiera. Pero me salió bajito y me auto pedí. Me auto pedí. La de hidropiandrosterona. Lo que pasa es que no es un suplemento. Es una hormona. Volvemos al asunto de los huecos legales. Y se vende como un suplemento. Y es una hormona. Es una hormona. Es una hormona androgénica. De hidropiandrosterona. Divinando lo de DHEA. No confundir con DHEA. DHEA es un omega 3. DHEA es la hormona androgénica. ¿Qué pasa? Que según vamos cumpliendo años. Va bajando. Va bajando. Pero no en todos. Entonces lo que te dije fue antes de tomártela, ve y mídetela en la sangre. No te la tomes porque sí. ¿Y salió dentro del corchete bajito? Si te sale bajita y además de eso tiene los síntomas, la sintomatología es muy importante. Como cansancio. Claro. Te voy a explicar ahorita por qué. Entonces, perfecto. Toma trabajo vigilancia médica como sustitución hormonal porque no estás produciendo suficiente. Ahora, digamos que tú estás produciendo suficiente y te la tomas. Ahí tienes una. Te vas por encima de lo normal. Y esa hormona aromatiza también. Se transforman estrógenos. O sea que te vuelve al caso anterior. Entonces, ¿qué tú haces produciendo más estrógeno del que necesitas? Exactamente. Si eres mujer. Y el hombre, ya sabemos los estragos que le va a pasar. Exacto. Entonces, es lo mismo con la producción de testosterona. Yo cumplí con 45, ya necesito TRT. Obligado, no. Obligado, no. Usted va al laboratorio a medirse los niveles. Te sale en el rango bajito. Tú te asustas una vez. Estoy en el rango, pero bajito. Espérate, ¿tú tienes síntomas? No, ninguno. Y me siento nítido. ¿Para qué te vas a esclavizar a eso entonces ahora de por vida? Porque eso es de por vida. Ahora, también pasa el caso contrario. Volvemos a los extremos, a las excepciones, a la regla. Te vas al laboratorio. Te mide la testosterona total. Digamos la total, porque hay que medir la libre y otras cosas más. El SHBG. Y estás en el rango más alto. Pero tienes todos los síntomas. La testosterona baja a todos. ¿Qué va a hacer el médico profesional? Ah, bueno. La sintomatología me está hablando que esta persona se sale del parámetro de la norma y necesita más testosterona de la que tiene ahí en los análisis. Aunque se vea bien en la analítica. Aunque se vea bien en la analítica, pero me tiene los síntomas todos. Dos, depresión, disfunción. Entonces empiezo a seguir buscando posibles otras causas. Descartadas todas las posibles otras causas. ¿Está todo bien? Espérate, lo concientizo. Mira, la terapia de sustitución hormonal es de por vida. ¿Estás dispuesta a llevarla de por vida? Eso no es de que seis meses, cinco, no. Es toda tu vida. Todas las terapias. Los peles, los chips de la juventud. Eso de por vida. Todas por vida. Eso no. Una vez tú decidiste que lo vas a hacer. No es así que lo mercadean. Por eso se llama sustitución hormonal. No es así que lo mercadean. Estás sustituyendo tu producción para entrar tú en control de ellas. Y la tuya se va a apagar. Exacto. Se va a inhibir porque las hormonas se producen con lo que se llama retroalimentación negativa. Para que entiendan a la gente, digamos que mi glándula tiroides, libera T4. La TSH estimula la pituitaria, la hormona estimulante de la tiroides, a que libere T4. Luego se transforma en T3. ¿Qué es lo que le dice la tiroides que tiene que parar la producción ya? Cuando tiene suficiente hormona circulando, que vuelve a ella la glándula. Cuando la siente otra vez. El exceso le llega. Ah, pero te párate que ya es suficiente. Por eso se llama retroalimentación negativa. Lo mismo pasa con los andrógenos. Los estás llevando adentro de tu organismo y lo siente que ya es suficiente. Lo libera el hipotálamo. Cuando ya es suficiente, que recircula para la producción. Entonces, ¿qué pasa si yo la entro de afuera? Llega la glándula y le está diciendo, hay suficiente en la sangre. Y la glándula no tengo que trabajar. Deja de producir. Ciclo de retroalimentación negativa. De manera definitiva, para la producción. Sobre todo si tú tienes cierta edad. Es posible que un joven, por ejemplo, hace un ciclo de esteroides. Incluso meses y meses y lo para y su producción hormonal vuelve a la normalidad. Es posible. Pasan. Incluso en envejecientes, minoría. Pero ya entrados a cierta edad. Si la acomodaste. Si la acomodaste, es muy difícil que vuelva la producción atrás. Entonces, mira, estos son los pros. Tienen muchos pros. No se pueden negar. En la terapia de institución hormonal, los ciclos son otra cosa. Sí, sí. Y estos son los riesgos. Porque entonces estamos enmascarando los riesgos. No, eso no es nada. No, todo fármaco tiene un riesgo de efectos adversos. Y son fármacos. Claro. Estos son los riesgos y estos son los pros. Tú decides. Tú decides. Exactamente. No es que es malo ni es bueno. Exacto. Es la información para hacer las cosas ya en base a eso. Entonces, finalizando ya casi lo del tema de suplementos, también otro que se mueve mucho en las redes sociales, la famosa cúrcuma también, para el tema inflamación. También tiene evidencias. Ese tiene evidencias. Sí. Y el peso, buena. Pero ojo, su biodisponibilidad. Es decir, la cantidad que el cuerpo puede terminar de absorber y utilizar es muy baja. Oh. ¿Qué significa eso? Necesitas una dosis muy alta. Combinada con black pepper, con pimienta negra. Exacto. Eso te iba a decir que ayuda a la absorción. No me digas 500 miligramos. No, tiene que tomarte de 2.500 para allá. Para ver sus beneficios. Por eso es que el sazón, el que se utiliza como especies, no te va a traer muchos beneficios. Porque está muy baja dosis. Y la biodisponibilidad. Si pudiera absorber toda esa especie, perfecto. Pero la absorción es muy pobre. Entonces, sí te va a funcionar esa antiinflamatoria, esa anticancería hígena. Incluso hay un estudio, ojo, un solo. Por tanto, uno es determinante. Uno solo. Un solo hasta ahora. De lo que te voy a decir. Que evita la hipertrofia cardíaca. O sea, que el corazón te crezca más de lo normal. Pero ojo, no sabes decir, no, lo evita. Porque es un solo con muy pocos individuos. Hay que ver si aplica a todos. Bueno, es un estudio limitado. Es interesante cómo quiere ver ese resultado. Porque si se replica, imagínate, por ejemplo, un usuario de esteroides que por abuso terminó con el corazón grande. Y que se logre replicar ese estudio y ayudar a que el corazón lo ayudaría. Pero tendría que ser unas macro dosis increíbles, me imagino. Exacto. Y hay que ver si se replica, si se confirman esos resultados. Pero si ese también está en el estado de lo que funciona. Vitamina D, sabemos obviamente que es una prohormona de lujo. Claro. Eso hay que usarla. Claro. Mira, de 10 personas que yo veo en consulta, 9 salen con la vitamina D en el piso. Que te lleva a bajo rendimiento en el ejercicio. Me imagino desarrollo masa muscular también más lento. No metabolizas bien tus hormonas androgénicas. Tus hormonas, las que tú produces, las hormonas sexuales, no las metabolizas bien. O te falta la vitamina D. Ni tampoco tu defensa sufre. También. No directamente, pero indirectamente. El proceso es más complejo de ahí, pero voy a darle a simplificártelo. Nosotros en las células tenemos el lisosoma y el peroxisoma. Se llaman organelos. ¿En español? En la célula tiene varios sitios que tienen funciones específicas, como trabajos específicos. Esos son los organelos. El lisosoma y el peroxisoma reciclan sustancias dañadas. Y también la destruyen. Nos hacen detox, por así decir. La famosa autofagia. Esa es su función. Todos nacemos con lisosoma y peroxisoma. Bien. Hay una de esas fases que lo maneja una proteína que se llama ubiquitina. Bien. Que es muy específica. Destruye sustancias específicas marcadas para la destrucción. Y esa ubiquitina responde es al calcio metabolizado y utilizado ya. Por ejemplo, la contracción muscular. Tú necesitas el calcio para que el músculo se contraiga. Ese calcio que tú utilizaste, que ahora está ionizado, tiene carga positiva, se pega a las proteínas dañadas y le da la señal a la ubiquitina de que esa sustancia dañada hay que destruirla. Pero, ¿qué te acabo de decir? Calcio metabolizado ya. Ya. Para tú metabolizar correctamente el calcio y fijarlo, necesitas la vitamina D. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos ido a los extremos. El exceso de sol da cáncer en la piel. Sí. Claro. Pero, ¿qué hemos hecho? Yéndole a eso. Ay, que arruga, etcétera. Sí. Sí. Pero, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido al otro extremo. No queremos tomar nada de sol. Y no se resuelve con el suplemento. Solamente. Absolutamente nada. El suplemento te ayuda. Ya. Sin sol. Pero, es que no solamente el sol te da el beneficio a la producción de vitamina D. Bueno, anímico. Sino a nivel nanotransmisores también. Ajá. Imagínate un día en la playa que estuviste tomando el sol. ¿Cómo te sientes al final siempre? Como relax. Relajado. O sea, también un efecto mental, neuronal. No solamente la producción de vitamina D. A ver, pero si quieres... Y no tienes que durar una hora bajo el sol, dos horas. 15 minutos, 20 minutos. Oye, unos minutitos. Luego te pones tu protector y tus cuestiones. Pero, ¿sí puedo mantener mis niveles solo con suplementos de vitamina D? Sí, pero estás perdiendo el beneficio neuronal. Déjalo así, sin manchas. Rosde, y una cosa importante. En estos días tuve alguien en el programa Un Coach que dice que los parámetros de la vitamina D con la que nos medimos no están bien. Que deberían estar un poquito más altos. Que si estamos en el rango por fuera del corchete ahí es que estamos bien de vitamina D. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, eso depende. Voy al individuo otra vez. En uno de los programas de Radio Fitness hablamos de la curva de Gauss, de la campana. ¿Te acuerdas de eso? Eso es para graficar los datos estadísticos de los estudios. Para que la gente los vea visualmente porque es más fácil de entender. La mayoría de personas caen en el medio. Los análisis bioquímicos que vemos en un laboratorio es eso. En base a ese grupo. En base a ese grupo la mayoría. ¿Qué es el más grande? El más grande es la población mundial. Cuando el científico habla está hablando de la mayoría. Siempre hay excepciones a las reglas. Él depende. Por eso el verdadero experto como hablamos en ese programa de Radio Fit que tú lo puedes buscar y subírselo. El verdadero experto nunca habla en absolutos. Cuando está hablando habla de generalidad. De mayoría. Y posibles variables. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de la población que va a necesitar más vitamina de lo normal. Y otra menos. Lo mismo pasa con el colesterol, por ejemplo. Lo mismo pasa con el consumo de cafeína. O sea, pasa con muchísimas cosas. O sea, que un nivel de vitamina D que para ti puede ser tóxico, para mí puede ser favorable. Exacto. Pero te vas a salir de la media. Exactamente. De la mayoría. Eso es muy real. Porque yo estoy por encima y me siento súper bien. Pero, ¿qué te digo? No, no siento nada tóxico. Y no te han hecho ninguna prueba de toxicidad. Pero es posible que una persona que quizás sea metabolizador lento se le acumule y llegue a toxicidad. Entonces, de nuevo, no podemos generalizar. Hay excepciones a la regla, pero la excepción no es la regla. No es la mayoría. Hace un tiempo, Rosa, te dije, quiero comprarme un multivitamínico. Y tú me mandaste uno, ¿no? Porque tiene, no sé yo cuánto de esto, no sé yo cuánto de aquello. O sea, después de ahí, yo no he podido encontrar un multivitamínico que satisfaga mi estándar que tú me pusiste. Porque tú me dices, es que tienen muy ching de esto y entonces tienen mucho de aquello y entonces ese no, ese no. Conseguir un suplemento multivitamínico es bien difícil. Mira lo que pasa. ¿Cómo ingiere el ser humano de manera natural sus vitaminas y minerales? Se supone frutas vegetales mayormente. Exacto, de la comida, ¿verdad que sí? ¿Cómo están presentes en las comidas? Una gran variedad en porciones mínimas. No altas dosis. ¿Entiendes? El suplemento es alta dosis, concentrado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos distintas maneras de entrar por una célula, transportadores, vías de entradas, transportador pasivo, activo, etcétera. ¿Qué sucede? Si dos sustancias necesitan un transportador activo, el mismo, en el intestino, va a competir por la absorción cuando están en dosis altas. Ok. Por tanto, hay una de esas dos que tú no vas a absorber o vas a absorber muy poco. Porque la otra la está inhibiendo. Está inhibiendo, necesitan el mismo transportador. Es como que tú tengas una moto de un solo asiento. Exacto. Y tienes que montar dos personas ahí. Y tienes que montar dos personas. Hay una, o que va a ir forzada, incómoda, a punto de caerse, porque no encuentras dónde ponerla. O que va a tener, si tú la vas a dejar, te va a ir solo. Y dime para uno saber eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, tienes un suplemento muy típico, calcio más magnesio. Tú dices, wow, qué palo. Tiene todo ahí. Tengo dos minerales por el precio de uno. Y volteas, tiene, qué sé yo, 400 miligramos de magnesio, mil miligramos de calcio. Eso es demasiado. Eso no está presente en las comidas. Necesitan el mismo transportador. Hay uno de los dos. Activo. Hay uno de los dos que tú no vas a ver. Exactamente. Entonces, por eso tienes que tomarte el magnesio a una hora. Preferiblemente en la noche, porque le das al sistema nervioso. Y si necesitas calcio, sí lo necesitas. Que no es todo el mundo. A otra hora. ¿Entiendes? Porque compito por la absorción. Y si hay más ejemplos que si el zinc, que si el hierro, por ejemplo, el té verde, el té verde tiene una sustancia que se llama epigalocatequina, que ahora está muy de moda agregar solo los multivitamínicos, que son muy buenas para el metabolismo. El problema es que inhibe la absorción del hierro. Exactamente. Sobre todo en altas dosis. Ojo, estoy hablando de alta dosis. No que tomarte un chín de té verde y ya te va a dar anemia por eso. O un suplemento. Ahora, ¿qué pasa? Tú estás consumiendo un suplemento para hidrarte el peso del grasa, 2.500 miligramos de epigalocatequina, y de repente, mira, tengo anemia. Por eso es. ¿Ves? Entonces, por eso te decía, no, ten cuidado con esto. No, un multivitamínico no es más, es mejor. Mira, tiene mil de estos, 400 de aquellos, es para llenarte los ojos. Tiene de todo. Pues por lo que tú dices, es mejor comprar varios suplementos individuales y tomarnos todo individual. Es súper complicado así. Es súper complicado porque tú tienes que saber. Entonces, vamos a dar dos ejemplos de multivitamínicos que están bien formulados. Tú deberías hacer uno. Por ejemplo, el Vitagene del Dr. Gene Stopane. Se llama Vitagene. Ese no tiene ninguna sustancia que compita con otra. Y la gente lo ha criticado. Dice, mira, no tiene esto, no tiene aquello, eso no sirve. No lo tiene precisamente para que lo puedas absorber bien, para que no compitan uno con otro. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Dr. Gene Stopane? Y ojo, no es publicidad, no lo está pagando ni nada. Es que el magnesio, el zinc, etcétera, lo que compite, te lo dan otro suplemento. Se llama ZMA. Y te dice, tomátelo en la noche sin ninguna fuente de calcio. ¿El ZMA es bueno? Yo pensaba que no, que no tenía... Sí, magnesio, claro. Mezclado, ok. Fíjate que te lo mandan a tomar en la noche, no con el multivitamínico. Para que no te compitan. No compitan. Otro que es muy bueno es el Nutra Bio. Nutra Bio, creo que ese fue el que tú me recomendaste. Ese también está bien formulado. Ah, pues lo voy a comprar. Siempre y cuando no esté presente en megadosis, no vas a competir por la absorción. En la comida pueden estar presentes juntos, pero en dosis mínimas. O sea, que mientras menos dosis, mejor en los multivitamínicos. Es cuando es alta la dosis. Ok. ¿Qué pasa? Cuando tú estás deficiente de un nutriente, se te da una alta dosis para reponer la deficiencia rápido. Pero eso es un caso. O cuando andas buscando una vitaminoterapia, mineraloterapia específica, déjame tomar una alta dosis de magnesio para ayudarme con el sueño, por ejemplo. Pero tú estás buscando otra cosa y el cuerpo es muy sabio. Cuando tú le das un exceso de algo, él trata de inhibir el transporte, la absorción. Exacto. Bloquea esa absorción. Y viceversa. Cuando estás deficiente de algo, él trata de mejorar la absorción de esa sustancia. Entonces, pónsela fácil. No le des dos opciones de dosis altas porque va a elegir la que considera que tú necesitas más en ese momento y la otra la vas a desperdiciar. Y eventualmente... Orina cara. Orina cara. Y ese fecal es caro. Ay, Dios mío. Este hombre es terrible. Rosa. Es la verdad. Mira, todos inventamos en los 90 principalmente con, ¿cómo se llama este quemador que dio muchísimo infarto? Esta sustancia, Dios mío. Uy, había varios. Estaba el orange, que tenía la puerta de la naranja. Pero la sustancia que la... Ah, la fedrina. Exactamente. Esa. Tú eres pro uso de quemadores. Por lo mismo, porque te lo vendían como suplemento natural. Oh, ya. Porque esa es una de las falacias científicas que hay. Es natural, pues sano. No necesariamente. No hay ningún peligro. Hay muchas hierbas súper peligrosas. El arsénico es natural, el cianuro es natural y mil cosas más. Natural no es igual a sano ni seguro. Exactamente. Como artificial, artificiales o sintéticos, hechos en un laboratorio, no necesariamente es malo tampoco. Exacto. Ahí es que nos tiran a nosotros. Se van a los extremos por ignorancia, porque los verdaderos expertos conocen muy bien estas diferencias. Entonces, una sustancia natural puede ser muy tóxica y venenosa e insegura. Y una sustancia sintética también. Dependiendo de la dosis. El veneno está en la dosis. Estamos cansados de decirlo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como era una sustancia natural, te lo vendían a una hierba que se llama Majuan. Ah, pues es natural, vamos a darle para allá. Y ahí venían los problemas. La efedrina es un alcaloide estimulante. Muy fuerte. Y no nos lo tomábamos solos. Nos lo tomábamos con aspirina. Ay, Dios mío. Y con cafeína. El famoso Eka-Stack. S-A. ¿Tú inventaste con eso? No, no, no. Estoy hablando en general. Ok. Sí, yo no me lo iba a tomar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se mezclaba? Es una bomba para el corazón. ¿Por qué se mezclaba con la aspirina? Porque hacía que la vida media de los estimulantes subiera. Durara más tiempo activa en la sangre. Wow. La aspirina no ha ayudado a usar grasas, ojo. Pero al mezclarla con esta sustancia hacía que durara más tiempo activa en la sangre. No demos ideas. Y te pone el corazón a millón. Esa es la sensación que la gente quiere. Entonces, inhibe la recaptación de adrenalina. Aquí está el peligro. Cuando tú liberas adrenalina, luego hay que recactarla, sacarla del sistema para que no te den un infarto. Y mientras tú estabas bajo los efectos de ese stack. Adrenalina todo el tiempo. Por un tubo activa. No podías reabsorberla. Entonces, en ese transcurso se te podía detener el corazón. Y ahí venían los infartos. Ahí venían los infartos. Y venían varios suplementos. Repet Fuel, Orange, no sé qué. Como una lata que era como azul con una naranja. Ah, bueno, tú decías, bueno, un juguito de naranja. Mira, la portada de la naranja. Entonces, por eso se prohibió. Y también están los mismos diuréticos. Hay una marca también que se usa mucho. Creo que Spell también. Sí, pero Spell no es inseguro. Eso no es inseguro. Porque lo que tiene son plantas que estimulan la diureza. Y hierbas. Por ejemplo, cola de caballo, cosas de hierbas. Y cafeína. Y en el caso de los pre-workouts, tú eres pro-pre-workout. Depende. Hay necesidad de uno meterse eso para uno entrenar. Sí, con un café no resuelve el problema. Depende, porque aquí hay mitos. Pre-workout una cosa y steam es otra. Como le dicen los gringos. Steam es estimulante. La gente cree que es lo mismo. Estimulante es que te eleva lo mismo que estamos hablando. De la pina enfrina, de la naranja, te pones hyper y tú lo sientes. La gente pregunta, pero tú lo sentiste, tú lo sentiste. Los nutrientes no se sienten. Lo que se siente es la ausencia. La ausencia. Cuando te falta, te dan emieta, aquello, pero tú no lo sentiste. Entonces, el estimulante es para ponerte hyper. Ya. Entonces, puedes tener cafeína, perfecto. Yo te dije que está en clase A. Claro. Eleva el desempeño, retrasa la fatiga, etcétera. Hasta un punto. Hasta un punto. Una dosis. 450 miligramos. Eso son dos tazas. Máximo, cada 24 horas, depende. Dos, tres tazas. Depende que estén oscuros tú con el café. Puede tener de 60, 80 miligramos. Depende incluso el grano del café. Hay muchísimos tipos de grano del café. Pero generalizando, 60, 80 miligramos por taza. Por dosis. Entonces, te pasa el día y te va a empezar a hacer daño. Taquicardia, demás. Y muchas veces viene con otros estimulantes mezclados. En los pre-workouts. No solamente con la cafeína. Y si tú eres metabolizador lento, volvemos a lo mismo de las excepciones. El efecto va a ser más fuerte en ti. Porque se te acumula, te ataquicardia, esto para ti es dañino. Sin embargo, el pre-workout, que también se toma antes de entrenar, no es lo mismo. El pre-workout sí tiene cafeína, una dosis mínima, pero tiene nutrientes también. Ok. Tiene todos los aminoácidos, por ejemplo. Ok. Tiene creatina, tiene betalanina. Te está nutriendo. Y tú dices, eso no sirve, yo no lo siento. Pueden sentir el nutriente, no se siente. No, tú no sientes cuando tu cuerpo está construyendo una proteína, reconstruyendo tus músculos. Y por eso prefieren el steam, que le da el rush. El steam, porque quieren sentirlo. A veces andan detrás de la picazón. La picazón te la da la betalanina. La vascularización. Porque le pica la piel. Y eso le gusta. Y le gusta sentir esa picazón. Hay otro que lo asusta. Dios mío. ¿Es buena? No, no. Ni fun y fan. No hace nada. No hace nada. Los nervios debajo del vello se contraen muy rápido y tú lo sientes. Siente como un picor de la betalanina. Dice, esta sí me funciona. Y hay otros que no sienten ese picor. No le pasa nada. Pero que no te va a sumar. le está funcionando como quiera. Para tu performance no va a cambiar nada. En tu caso, ¿qué tú usas? ¿Café, cafeína? Café. Yo tomo café. Antes, cuando entrenaba para el fisiculturismo, tomaba pre-workout con nutrientes. Por ejemplo, yo usaba mucho, vuelvo y cito el otro gym estopán y casualmente, el pre-gyn. Un pre-workout. El nombre es gym. Jan. Es un juego de palabras que él hizo. Él se llama gym. Gym. Y le puso un G. La palabra gym con G de gimnasio y la cambié por J que es su nombre. Ya, ok. Es un juego de palabras. Entonces, ese tiene betalanina, tiene todos los aminoácidos, tiene cafeína, te da nutrientes. Ese pre-workout. Yo tomaba ese. Hoy en día solamente tomo café porque yo entreno para mantener la salud, simplemente. Ese tema lo tenemos en el próximo podcast porque me preguntan y he escuchado especialistas de la medicina deportiva que después de cierta edad, nosotros que estamos súper jóvenes en nuestros 40 y pico y 50 en adelante, ya no debemos hacer ejercicios ni entrenar para aumentar nuestra masa muscular. Ya no. No debemos tener ese enfoque sino para mantener la que ya tenemos. Me encantaría escuchar tu opinión y bueno, yo sé que no es tu opinión, es el tema científico donde siempre nos vas a llevar. Nos preguntaron ahí en Instagram cómo debe ser ese entrenamiento ya a mis 50, mis 40. ¿Qué debo buscar? Rosy, vamos a cerrarlo aquí porque realmente tenemos más entregas con más temas y esta se fue completita con el tema de suplementación. Quería también antes de cerrar que nos documentes un poco sobre lo que haces durante todo el año con la parte docente porque muchas personas quieren hacer tus cursos ya sea de manera presencial o también online porque tenemos un grupo muy grande que nos sigue en otros países y que les interesa mucho aprender de una fuente científica. Así que vamos a hablar ya brevemente para cerrar de qué estás haciendo. Yo tengo tres cursos principales los que son a largo plazo durante el año. Porque yo doy muchos seminarios, charlas, conferencias, lo que se llama curso. Tengo uno que se llama Fundamentos del Coaching y la Nutrición. Ahí que vemos. Como su nombre lo dice se enfoca en todos los fundamentos, en las bases que es lo más importante y hace mucho hincapié en la psicología del performance que el coach, máster y élite tiene que manejarla. Eso se conoce muy poco. Psicología del desempeño, ese, hace mucho empeño en la parte mental y psicológica del atleta o de la persona que entrenan. Está el de bioquímica, nutrición, suplementación y farmacología en los deportes. Ahí va, de todo un poco. Se mete más profundo en todos esos temas y está en la biomecánica y fisiología del ejercicio. Ya hay entrenamiento como tal con las máquinas y pesas. Se enfoca en eso, en toda esa parte nada más. Esos son los tres principales que yo doy al año. Están en formato presencial y formato online. Y pueden ser para cualquier tipo de público, no solamente coaches. Cualquiera, porque yo voy desde cero, desde lo básico, por eso dura tantos meses. Es mucha información. Hay que digerirla poco a poco, poco a poco, construyendo la pirámide. Ok. Hasta llegar a lo más profundo. Pero para tú poder entender lo profundo, tiene que ver los fundamentos de lo básico. Y ahí sales formado, ya sea como coach o para mantenerte y cuidarte tú en base a la ciencia. Tú o quizás eres un profesional de la salud que quieres profundizar. Siempre hay varios médicos que se me inscriben en esos cursos. Excelente. Son médicos y quieren profundizar en esa área de la fisiología del ejercicio, en esa área de la nutrición deportiva, en esa área de la suplementación, porque es otra rama. Son curiosos y respetan esa parte. Exacto. Entonces, sí quieren dedicarse a eso, pero quieren aprender a hacerlo bien. Exactamente. Y no como la mayoría hace que te quita el ejercicio, que te quita los suplementos sin realmente profundizar. He visto una tendencia que cada vez hay menos que hacen eso. Sí, es verdad. Quizás se han educado por la nueva generación, no sé decir, pero cada vez, a mí me llega mucho, me mandó mi médico donde estoy. A que me indique que eso es clave. Me pongo un programa de ejercicio, cada vez me llegan más gente así. Entonces, eso es muy buena noticia. Entrenamiento personal no haces como tal, pero sí guías los entrenamientos. A nivel presencial, hace muchos años que no, porque no tengo tiempo, lo hacía antes. Cuando grabamos por allá por Telefit, ¿te acuerdas? Sí, te entrenaba duro. Sí, entonces, hoy en día es más intelectual mi asesoría. Te hago tu programa por escrito, de entrenamiento también, y te mando videos de cómo ejecutar los ejercicios correctamente, que lo puedas hacer tú en el gimnasio o alguien que te esté guiando con tu manual en la mano. Y eso es un coaching completo, global. Bueno, Rosy, compartimos en la pantalla durante todo el programa lo que son los contactos tuyos, tanto en las redes sociales como telefónico, para tener acceso a estos cursos que arrancan siempre en todos los años a partir de enero. Así que tienen que estar pendientes a las redes donde Rosy siempre publica los contenidos y donde está impartiendo estos cursos, los costos y toda esa información. Te agradezco muchísimo este tiempo, Rosy, como siempre se nos fue de la mano lo que teníamos pautado los minutos, así que vamos a abundar más sobre estos temas de fitness, nutrición, bienestar, salud, en otra entrega de Giselle Mueces Podcast, recordándoles a ustedes que lo pueden disfrutar no solamente en YouTube, buscando el canal Giselle Mueces, también lo pueden disfrutar a través de Spotify, Giselle Mueces Podcast y en las redes de Rosyó, arroba J Rosyó Blanco, arroba Giselle Mueces en pequeños clips en TikTok donde tenemos un público fuertísimo que consume mucho esta información en los clips que vamos subiendo. Así que pendientes que venimos con más preguntas de las que nos hicieron a través de las redes sociales para el maestro Rosyó aquí en Giselle Mueces Podcast. Besos señores y hasta una próxima entrega.